7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 You'll never have these sacred stones Oh, this is your crazy mother Hola, es que no me quede demasiada luz Hola, muy buenas a todos Creo que de esta manera Además ya veis que me ha llegado un paquete nuevo Así que ahora os lo voy a enseñar Pero creo que de esta manera Tal cual lo estáis viendo con este vídeo Es como voy a retomar los vídeos del canal diario Porque como sabéis estoy preparando un nuevo reto Ese reto con el que estoy spoiler No sé cómo se dice, ¿eh? Spoilereando a tope A muerte O sea, que incluso hay gente ya que me odia por crear tanto hype Pero coño, yo creo que la pasión lo va a merecer la pena Y nada, como os enseñé en el vídeo del canal principal de esta semana Me ha salido un nuevo patrocinador Que se llama Catlight Y finalmente hoy me han llegado los productos a Gordon Sim Por lo cual he tenido que dejar la edición ahí Y venirme para aquí Así que nada, os voy a enseñar... ¿Queréis? Espera Hagamos una cosa Dejarme en los comentarios Porque yo ahora os voy a enseñar solo un producto Porque quiero dedicar este vídeo Para hablar de otra cosa Que para mí es muy importante Así que os voy a enseñar solo un producto Pero aquí que me dejéis en los comentarios Si queréis que os enseñe todos los productos de golpe Incluso también pues puestos a una review O un unboxing en plan guapo guapo Poniéndome los productos bien y todo eso O si preferís que los haga todo de golpe O sea, de no hacer un vídeo por cada uno de los productos Sino que haga todo de golpe Esto me lo decís en los comentarios Entonces, os voy a enseñar ahora uno de los productos Espera que coja Que además no sé ni si estoy bien iluminado Si no estoy bien iluminado A ver, espera un poco Muy poca luz A ver aquí Creo que también hay poca luz Hostia tío, en esta casa no hay luz Vale, creo que lo voy a hacer tal que hay Vale, pues os coloco aquí Un segundito A ver, ahí os mantenéis Yo creo que sí, ¿no? No, pero no hay mucha luz Espera que voy a... Esto lo solucionó muy rápido porque voy a poner un foco Vale, esto ya está Ahora otra va a ser que llegue el cable de los cuatro Así, justo Hostia, va a ser el daily más currado de la historia ¡La Virgen! Vale Ea, ahora sí que se me ve bien Me voy a poner aquí Que la luz que está enfocando para aquí Y así os puedo enseñar bien, bien el producto Perfecto Pues mira, aquí tengo la caja de carne Esto lo vamos a dejar aquí Y vamos a ver con qué nos encontramos Bueno, solo os voy a enseñar un producto Y creo que lo voy a hacer con el que todos estáis esperando Este no Creo que es este Sí, creo que es este La review del producto de hoy que os voy a hacer es esta Ya vais a ver qué guapo Bueno Dejadme en los comentarios si queréis que haga una review producto por producto O ya directamente que suba todo Que se suba los impacientes como yo Vamos a ver qué os encontramos Bueno, la caja está muy chula Esto vamos a dejarlo aquí Y viene con una carcasa Que esto también es muy buena Para cuando quieres hacer los viajes y todo esto Como vas a poder regular Para poder llevar Hostia, esto creo que es un punto El modelo este es el Catlite Rapid Tree De Tiatlón Porque ahora vais a ver las peculiaridades que tienen Con respecto al que os enseñé en el vídeo Con mi hermano Venga, vais a verlo vosotros en primero En primicia Fum, pum, 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 pum Catlite, hostia Es muy guapo, chaval Oh Oh Hostia Mira que me han mandado También Otra lente para No sé si se verá ahí Otra lente para cuando llueve Ven, mira Que me la han puesto con plataforma y todo Para ponerlo de muestrario Bueno, sabéis lo que voy a hacer con este casco, ¿no? Lo primero de todo Me lo voy a probar Pero vamos Más claro agua, chaval Más claro clarinero Hostia, qué guapo Y qué buena pinta tiene Señoras y señores Opa, que no me estaba viendo Señoras y señores Os presento Yo creo que al próximo partner ¿Qué os parece puesto? Mirad que además va junto con mi chaqueta Pedazo de casco Que me han mandado los de Kyle Que yo además ya me veo ahí acoplado Que os voy a desvelar un secreto O sea, un Un spoiler Los voy a hacer en este vídeo Muy gordo Así que estaros atentos Al final del vídeo Pero Hostia Creo que es guapísimo Este casco Guau Qué guapo Mira, fijaros Que las diferencias Que tiene con respecto Al Rapid Que enseñó mi hermano Es que aquí tiene ventilación Que sale por aquí Y es para que Como en Riathlon Si no se te va a cocer la cabeza Pues está muy bien esto Incluso la parte de las gafas También aquí tiene como una especie de branquias Y esto también es para la ventilación Hostia, pero me diréis Si no es guapo Darle a like Si queréis un sorteo De este pedazo de casco Y ya os digo Que esto va a depender Más de vosotros Que de mí De todo el amor O sea, cuanto más amor Le des a la gente de Catlike Yo creo que más van a entrar al juego De jugar A esto que por cierto Anuncio que En su Twitter Lo dije en el vídeo Del canal principal En su Twitter Tenéis un spoiler Guapo guapo De cual va a ser el reto Pero hoy voy a dar otro Así que mira Esto es todo lo que Os puedo enseñar de este producto Ya os enseñaré más adelante el resto Porque os tengo que decir El super secreto Y tengo que comunicar algo Muy importante Mirad Señoras y señores Os voy a enseñar Una de las mayores pistas Que vais a poder encontrar Para saber A qué reto me voy a enfrentar Enfrentar Que se me ha olvidado hablar A qué reto me voy a enfrentar próximamente Y es que tiene que ver Mucho, muchísimo Pero cantidad Con este de aquí No sé si se verá Sí Creo que sí A ver Que enfoque bien Un segundo Hostia Creo que la he liado A ver Bueno he cambiado el encuadre Lo siento Pero ahora mismo De momento Creo que no enfoca esto Bueno Eh Haré una captura Y os la pondré Ahí Eh Aquí mismo Ahora mismo lo estaréis viendo aquí Pero Este enano de aquí Eh Nació un 4 de abril Precisamente Hace 4 años Y es mi primo el pequeño Y como veis ahí Es un Iron Kit En toda regla Eh Esta era la pista que quería dar Eh Fijaros bien en esta foto En todos los detalles Porque yo creo que mayor spoiler Que este no vais a tener Porque esta foto de aquí Tiene que ver muchísimo Con mi próximo reto Así que nada Voy a aprovechar este vídeo Eh Porque me han dicho Que no se quiere poner al teléfono Así que voy a aprovechar este vídeo Al menos para que le puedan poner el vídeo Eh Para felicitar a Aitor Que es mi primo pequeño Que tiene 4 años Y nada Que tenga un estupendo día Aunque yo creo que ya estará en la cama Pero bueno Que se lo enseñen mañana Porque ya son las 10 y 19 Bueno Aitor Badakizu Zorionak Ezin izan de Zure urte betetze gunean horrizan Baina badakizu Asko maite zaidu dala Zorionak La urte horien gatik Eta bueno Geratuko gana Itako egunen batian edo Geratuko gana Zure oparia mateko Zer baiterosiko izutela Eta Ola Ondospatzeko Eta Beitu zeniek Ganea Naikizu Zorion du Eta Beak esango izu Bale? Bera Bera hotxajarriko izu Da Berreza hutzen desun Zein dan Kaix Aitor Andrea Zoriona La urte Ese hondo Bueno Pues nada Que espero que lo hayas pasado Muy 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 bien Pequeñil Y que oye Que nos vemos muy prontito Dale Venga un besito cariño Mua Mua Bueno vais Aitor Zorionak Bueno para los que estais viendo este video Hablo con Aitor Con mi primo Nuskera Así que le estoy felicitando Nuskera Así que nada Aitor Muchas felicidades No he podido estar ahí el día de tu cumpleaños Pero bueno Pásalo bien Así que nada De esta manera voy a poner fin al video de hoy Simplemente decidos eso Que ahora voy a empezar a Espera Así mejor Simplemente deciros eso Que ahora voy a retomar el tema de los videos diarios Va a haber un video diario contando mis entrenamientos Así que darle a like si queréis ver mis entrenamientos Porque me estoy despertando todos los días a las 6 de la mañana Para poder llegar a este reto En las mejores condiciones posibles Así que darle a like Y a partir de ahora os voy a llevar conmigo a todos los entrenamientos Para que podáis verme Para que me podáis animar Y para que podáis ver cómo se prepara Un pedazo de evento como este Que además tenéis un spoiler también guapo guapo En el Twitter de Carlike Así que nada Nos vemos en el próximo video Y mientras tanto A disfrutarlo